XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 13 horas 1 de la tarde con un minuto esto es Noticias en Flash edición 19.805 Flash En batería esta es la información no cumplieron pese a la promesa de la Saob Constructores continúan hasta este mediodía sin recibir los pagos por la obra realizada en el periférico Sigue el problema trabajadores del programa de lectores y otros grupos del programa de vacunación Bloquearon desde esta mañana la entrada a la Secretaría de Salud en demanda del pago de sus quincenas A la protesta se unieron trabajadores del programa de detección de cáncer en la mujer Pese a que les adeudan el salario siguieron trabajando en sus centros hospitalarios Medidas cautelares por los problemas en los hospitales y el gobierno del estado emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos A fondo revisará la próxima legislatura las cuentas públicas de dependencias como Salud Prometió el vicecoordinador de la fracción electa del PRD Javier Cabrera El titular de la Saob Héctor López Peralta acudió ya a la Contraloría aseguró que se trató solo de trámites de rutina Por la falta de un programa de cómputo la SECAMED incumplió con entrega de información Por lo que la Contraloría le inició un proceso administrativo Admitió el subcomisionado Héctor Hidalgo Cinco de siete fracciones parlamentarias electas exterraron su preocupación Porque la bancada del PRD no los ha tomado en cuenta para acordar la repartición de comisiones La fracción periodista electa mientras tanto rechazó que traten de avasallar a las otras fracciones Aunque insistieron en que no se dejarán presionar Previsiones por parte de los operadores del sistema de agua en la entidad se están tomando Para evitar problemas con el abasto del vital líquido el próximo año Ante el bajo nivel de los ríos según la Conagua Los diputados federales se alistan para discutir y en su caso aprobar el presupuesto de egresos de la Federación 2013 Cirujanos suizos lograron un primer trasplante simultáneo de hígado y parte del corazón Y en los deportes la selección mexicana de fútbol es el mejor equipo de América Latina en 2012 Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Gracias!